Te cuento cómo fue el asunto, ahí me dieron el guión, no terminó, pero ya estaban estas cosas políticamente incorrectas y yo me morí de risa, o sea, dije, qué divertido, esto me gusta mucho a mí y a la gente le gustaría igual que a mí, punto, ya sabes, ahí se acabó mi reflexión. La reflexión fue muy cortita. ¿Por qué me gusta? Precisamente porque es políticamente correcto, es decir, es que yo me pasaría la vida haciendo cosas políticamente incorrectas, incluso en la vida privada, no se puede hacer todo el rato, pero la verdad que procuro practicarlas bastante. O sea, a mí lo de políticamente correcto de ser algo que viene de Estados Unidos y como todo nos ha invadido, me parece una de las anteces más grandes que se puede hacer, no, esto no, lo de Hollywood, por ejemplo, es patético, o sea, que lleguen los Oscars y ya sepan que el que va a ser premiado es uno porque trata la esclavitud y el otro que le dan al premio del actor porque trata del SIDA, pues quiere decir que ya estamos todos gilipollas, o sea, que son tontos del culo y que, o sea, ¿qué pasa? Que porque haya un actor que, el de Nebraska, este Bruce Dern, que es inmensurable y que parece que es para avergonzarse muchísimo menos lo hayan dado el Oscar, porque como, no, no, es que el otro, es que es el SIDA y tal, ¿qué? O sea, se han hecho 17 ya, iguales además. Bueno, muchas veces eso enmascara un rodaje muy complicado y muy azaroso y con muchas discusiones y con los enfrentamientos entre director y actores y muchas cosas y tal, pero en este caso llevas razón, ha sido maravilloso, ha ido todo como la seda y ha salido fenomenal y ha sido una bendición. ¿Que si tiene el cine español que envidiar a Hollywood? O sea, te hago una lista y no terminamos entre el día, me da los presupuestos, o sea, pues está, pues, no, en temática yo creo que no, lo que sí puede envidiar es que ellos hacen unas películas a veces muy buenas, a veces, o sea, hay que decir, el cine americano se compone ahora de un río de secuelas, de spidermanes y de grandes monstruos y de unos tíos y de superhéroes y de estupideces inconmensurables para niños tontos, que no sé si existen estos niños ya, pero si existen son muy pequeñitos, son de seis años, porque es que es increíble a la nivel de majadería que han llegado estos tíos haciendo ese cine, pero al lado de ese cine tienen otro donde salen unas películas maravillosas, buenísimas, y han salido toda la vida, es decir, el americano siempre ha tenido esos dos aspectos, como todos los cines, un cine, me acuerdo que hablando con Ericka Seregeta una vez, me decía, mira, el cine de Esteso y Pajares, el cine de la familia, hasta famosísima, de los autores, esto tiene que existir siempre, tiene que ser el cine mayoritariamente consumido, y al lado existirá otro cine más minoritario que es el que va haciendo cambiar también el mismo cine, tiene que ver un poco la vanguardia y el conjunto, pero no puede ser que todas las películas sean películas que realmente solamente van a tener éxito dentro de una parte reducida de la población, tiene que coexistir dentro de la industria las dos maneras, y esto es lo que los americanos hacen muy bien, y es lo que a veces aquí se pierde de vista, que es que tiene que haber un cine para un público y otro cine que no sea para el gran público, yo francamente no me planteo qué cine hago, ojalá que lo que yo haga sea para el gran público, porque es fenomenal, pero que ahí no tengo, tampoco sea, sea digamos un cine que no es repetitivo, yo creo que en ese sentido esta película, la tracacita del otro lado de la cama, son comedias pero muy nuevas, que no se habían hecho antes, no solo no cuesta, sino que es algo que deseas, ojalá que yo, ojalá que ahora se me permitiera hacer una, o yo tuviera el esfuerzo que creo que no lo tengo, de montar por mi cuenta una película que fuera, siempre sería algo, siempre tendría humor, yo no sé hacer las cosas si no tienen humor, ahora ya no me salen, o sea, cualquier escena, pero si un drama de esos, que no fuera drama, que fuera una comedia suave, ¿no?, ya vamos hablando, hoy estoy hablando en alguna entrevista de eso, ¿no?, comedia más de sonrisa nada más, donde realmente lo más importante no es la comedia, sino la historia que se cuenta, sino los personajes, a mí me gustaría hacer eso, pero me dirán que haga otra película de estas así explosivas. Bueno, pero antes las dos españas eran otras, antes las dos españas eran la izquierda y la derecha, yo creo que estas son las dos españas realmente irreconciliables, no la del norte y el sur, y la del norte y el sur es anecdótico, es la tontería hasta de los nacionalismos, que se han pasado tres pueblos, y que esto lleva a que los demás se enfaden, y tal, luego el gran drama y la gran tragedia de ETA durante tantos años matando a la gente, todo esto ha llevado a una exacerbación, pero por ejemplo ahora el conflicto con los catalanes, que es este tan gordo que hay, yo a veces te digo, pero si este conflicto en realidad, aunque ellos quieran hacer sus votaciones, y digan, no, es que mayoritariamente, es que esas cosas son muy manipulables, pero en el fondo es un conflicto entre políticos, nada más, o sea, en el fondo, 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 si tú dices, bueno, vamos a cambiar todos políticos, a poner a una gente más normal de la calle y tal, se acabaría en dos semanas, llegarían a acuerdos, hablarían, es que no hablan, ya tienen una gala no hablar, no, no, yo de eso no hablo, porque como usted no, pues yo tampoco hablo, ah, pues yo menos, pues usted, el cine, en el cine en Europa, en Europa y en Estados Unidos, por cierto, que se dice menos, está subvencionado por los estados, el por qué se produce esto y todos los estados lo hacen con gusto, puede ser un misterio, o puede ser deberse a que el cine, digamos que es el escaparate de los países, esculturalmente es lo que tiene una gran salida, entonces tenemos algunos músicos sinfónicos maravillosos, y los van a oír en cuatro sitios, en cuatro salas de conciertos, puedes tener, pero hay dos cosas que son el escaparate de las naciones, que son la música ligera, ¿por qué se conoce en Irlanda sobre todo? Por YouTube y por los grupos musicales, es lo que más se conoce, Van Morrison y tal, ¿por qué se conoce en Estados Unidos? Por lo más, por el cine, fíjate, y entonces todos los estados lo ayudan, entonces, ¿cómo se podría cambiar esto? Vamos a ver, rebajas fiscales, por ejemplo, es una mayoría de los estados que ayudan al cine, en Alemania están al 40%, la misma ley, en Italia al 40%, en algunos países como Dinamarca yo creo que están como al 60% o al 80%, y tienen otras cosas mejores, en Francia ya no vamos ni a citarla, en Inglaterra están también cerca del 40%, ¿por qué en España les cuesta subir del 18%? ¿Por qué somos tan raros? Además, en ningún país crea ningún problema fiscal eso, en Italia está igual de mal que España ahora mismo, pero no, están al 40%, insisto, ¿por qué aquí el 18%? Pues eso ya vamos a preguntarse a los políticos, los ciudades en Europa no sobreviven, pero en América esas rebajas fiscales que no son federales, sí son de los estados, o sea que voy a dar una película, voy a dar en Nebraska cuando yo haya pasado, pero podría haber pasado, y la voy a dar en Nebraska, ¿por qué? Uy, porque en Nebraska no van a hacer una rebaja fiscal sobre todo lo que gastemos allí del 20%, eso existe en Estados Unidos también, las ayudas son internacionales, el cine iraní es el más subvencionado del mundo, y fíjate qué bueno es, ¿por qué es tan bueno ese cine iraní? ¿Por qué se han preocupado desde el principio? Al principio eran todas películas de propaganda, eran una porquería, y de pronto salió un peliculón, aquel de la pareja que se divorcia, que era una maravilla y tal, porque siempre que ellos terminan saliendo cosas buenas.